La compañía de telefonía de... Para que usted pueda marcharse de nuestra compañía a otra compañía, que es la competencia, usted tiene que pagar un impuesto, digamos, que hay creado dentro del contrato. ¿Y cuánto es? Pues le cuento. Espera un momentito, que estoy en el ordenador mirando. ¿Qué me están diciendo? ¿Perdone? No, no, dime, dime. Se lo están comentando a mis amigas que estoy haciendo con ellas. Maricarmen, un momentito. Maricarmen, ¿me puedes traer, por favor, la penalización de la señora doña Yuna Romero? ¿Es una penalización de una portabilidad? ¿Puedo hacer cuánto es también, por favor? Sí, se lo hace. Bien, el total de la permanencia, por no avisar, son 185... 185. De cambio... Venga, puta madre. De cambio de portabilidad... ¿Pero eso por qué? Es que no estoy entendiendo. Vale, bueno. De todas maneras, tampoco... Es que no me lo vas a cobrar a mí, vas a cobrar a mi madre. Porque esa cuenta es de mi madre. Vale, vale. Pero usted lo defiende o lo discute usted con su madre. Son 189 más 89 de demora. Vale, ¿y qué? ¿Y qué pasa ahora? 186 más 89. ¿Pero qué pasa ahora? Pues que va a llegarle a usted ahora un mensaje al móvil o le va a llegar a una carta certificada también, donde viene el cobro de 186 más 89. ¿Tenéis una jeta? ¿No sé, la telefonía? No, 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 que me lo van a poco pasar. Y luego... Pero discúlpeme, y luego tiene usted un problema que es el siguiente. Está hablando usted con unas amigas suyas o quien sean que no tienen ni idea de qué va. Mis amigas me están diciendo que es que han hecho lo mismo que yo y que no les han cobrado nada. Mentira, mentira, mentira. Eso es mentira. Bueno, pues ahora voy a hablar. No sé por qué me mienten entonces mis amigas. Pues porque es mentira lo que le están diciendo. Porque usted no se puede marchar de una competencia. Dígale a que se calle. Dígale a que se calle, por favor. O de todas maneras... ¿Y por qué te pones así? ¿O no será esto un timo que me estáis haciendo vosotros ahora mismo? No, timo, no. Pero dígale a su amiga que se calle a la pesada esa. A ver, tío, pero esto es un timo, de verdad. Mira cómo se está. Yo creo que me estoy timando, de todas maneras. No, yo no le estoy timando. Dígale a su amiga que se calle y le pase un momentito con facturación. Le paso. Le paso con facturación. Señora Romero. Señora Romero. Me estoy vacilando, ¿no? Soy Isidro Montalvo, del programa TVT de Cadena Día, que te estamos gastando una broma, cariño. Y están tus amigas ahí que no te dejan tranquila. Que me están gastando una broma. Sí, ja, 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 pero el castañazo te lo has llevado. No, 186 más 89, que te vamos a cobrar de la cuenta. Se te va a acabar el cachondeo de Vitoria, del tapeo y de darte vueltas por allí. A ver, estoy flipando. Claro que está flipando. Vale, vale, pero vale, que no me lo esperaba, que tal vez que la mente de comer unas tortitas. Claro, con las tortitas. Un besito muy grande a las dos. Chao, 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 chao. Venga, tortas. Muy buenos días. Le llamo de la compañía de... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, es referente a que tienen ustedes adquirida una tablet, ¿verdad? Ah, sí. Bien, pues muy buenos días. A ver, ¿qué le explicaron a usted referente a la tablet? A ver si podemos ir a recogerla. Ah, perfecto. Pero ustedes saben, digamos, las indicaciones y qué es lo que ustedes han aceptado por este tipo de contrato, ¿no? Pues una permanencia de 24 meses. Correcto, pero es que lo que no nos queda claro es si ustedes saben cuánto van a pagar. Nos dijeron 24 céntimos. No, 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 24 euros. No, 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 nos dijeron un céntimo al mes. Durante 24 meses. No, pero señora, es que eso es imposible. Por eso es que estamos teniendo problemas con la gente que nos lo está diciendo. ¿Cómo van a pagar ustedes un céntimo al mes? Lo tengo en el móvil. Sí. Que me lo mandaron. Y si no, no quiero la tablet. Ya, pero a mí me parece muy bien que usted está, digamos, en su derecho de rechazar por completo cualquier tipo de oferta que nosotros hagamos al respecto. Pero usted, con lógica, tendrá que comprender que no podemos cobrar un céntimo al mes por regalarle una tablet. ¿Vale 800 euros una tablet o 900 euros? Ya, pero vamos a ver, por su fidelidad, por su compromiso, por todo lo que llevamos con ellos, nos ofrecieron la tablet a ese precio. Lo que sí es cierto es que ustedes van siempre a su interés. Dígale a ese señor que se calle, por favor, dígale que se calle a ese señor. Ese señor es el titular de la línea y se los voy a poner. Bueno, pues póngamelo, pero es que no para de hablar por dentro de usted. Mire, mire, me están demostrando que son igual de estafadores y se van a ir a tomar... Primeramente lo primero que tiene que... Mira, mira, escucha, primeramente lo que tienes que hacer es mirar la grabación que hay hecha, en la que dije que sí. Vamos a ver, vamos a ver que quisiera primeramente, caballero, que me dijera buenos días por educación y por protocolo, porque estoy hablando con su señora. Y está hablando usted de tonterías que no sabe ni lo que está usted diciendo. ¿Cómo vamos a darle una table por un céntimo? Pues se lo dice usted al operador que lo hizo, y por la permanencia de otros 24 meses y un céntimo al mes. Pero vamos a ver, pero si luego se van ustedes... Si son ustedes unos traidores que se van luego a la competencia, ¿qué está usted hablando de permanencia? Mire, 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 ni me ir a la competencia, ni me interesa irme a la competencia. Ya han estado ustedes llamando a la competencia que nos hemos enterado para ver si le daban un precio más barato. Sí, claro, claro, me estás tocando un poco la nariz. No, yo no le estoy tocando la nariz, pero soy jefe de un departamento y tengo que defender la empresa. Y ya está, caballero. Pues bueno, que coges, te miras la grabación, no, no, te coges la grabación, ¿y qué? Espera un momentito, que viene aquí mi responsable de mesa. José Luis, estoy hablando con el señor, el de la table, es un cantamañanas que no te puedes imaginar. A mí no me metáis esta gente a hablar por teléfono. No, no, oiga, que yo con usted no estoy hablando. ¿Sabes? Que yo con usted no estoy hablando. Oiga, oiga. Sí, sí, sí. Que yo con usted no estoy hablando con usted. ¿Para qué se mete en la conversación? Pues hombre, porque me estás diciendo que soy un cantamallana. Yo no he dicho eso. ¿Sabes? Yo no he dicho eso, no. No, le paso de toda manera con el jefe mío de sección. Yo no quiero hablar con usted. Hola. Sí. Soy María Dolores. ¿Eres María Dolores? No, bromas. Espérate, espérate, espérate que te pongo la gana. Madre. Madre que te parió. Ahora que no me oyen. Ana, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica. Ay, 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 ay. Gracias por tomártelo con este humor y dale un abrazo muy grande a tu marido también, ¿vale? Mi marido hace ti muy genio, es obvio, que con esas cosas no se puede jugar. Ha sido maravilloso. Un abrazo muy grande, parejita. Venga, igualmente. Gracias. Un beso a todos. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes, atrévete. Dígame. Oye. Sí. Que acabo de hablar con Mari Carmen y la faja que comprasteis ayer, esta faja viene usada y yo la estoy intentando llamar, pero ella dice que estuviste tú, que tenías el ticket tú para intentar descambiarla. Vamos a ver, no sé quién es usted ni de qué me está hablando. De la faja de Goyita, la faja de Goyita. Pero es que yo no tengo ni idea, usted se está equivocando, yo no tengo ni idea de qué hija, pero escucha, Josefina. Pero bueno, es que a mí se está usted equivocando, yo no tengo ni idea de quién es usted. Pero vamos a ver, ayer por la tarde cuando veníais... Bueno, yo no sé, esto es una broma. No, es que yo no veo el chiste tampoco, Mari Carmen. Pero ¿quién es Mari Carmen? Mari Carmen es la hija de José Luis el Concejal, que ayer vinieron aquí... ¿Quién es José Luis el Concejal? ¿Si va contigo a baile? Pero si no, voy a baile. No, pues bueno, a lo que voy. Pero que no, 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 no se moleste. No, pero vamos a ver, que es que Goyita se ha estrenado una faja y no se la puedo descambiar porque ha reventado todos los corsetes. Claro, pues me parece muy bien, pues quédese usted a ella. No, pero si es que la he llamado, dice, habla con mi cuñada, que es la que me insistió que me la pusiera. Y yo la tengo aquí la faja ahora, que a ver dónde devuelvo yo esto, hija. Y estamos en rebajas. Que yo no tengo ni idea de nada de lo que me está hablando. Que sí, Rosy, que sí, que sí, Rosy, que sí. Que sí, que tú eres la que le dijiste a tu cuñada que se la pusiera. O sea, qué cuñada, si yo no tengo ninguna cuñada con ese nombre. Otra cosa. Estoy pensando que puede ser una broma esto. No, 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 broma no, es que yo no veo el chiste. No, no, yo tampoco lo veo. Claro, es que yo no lo veo, Rosy. Escúchate, me está empeñado en que yo tengo que ser la persona con la que usted cree que está hablando y no lo soy. Que no, que no, escucha. A ver, ¿a qué número está usted llamando? Si es que me ha marcado Mari Carmen, la que está en caja, yo no sé. Ella me ha dicho que llamara para decirte que están los leggings, que te han venido los leggings y que tienes que traer la faja de gollita. Mire usted, señor, yo no sé de qué me está hablando. No tengo ninguna cuñada con ese nombre. No he ido a ninguna cosetería. No tengo ni idea de nada. Creo que se han equivocado en el número. Y usted está insistiendo en que tengo que ser yo. Sí, es que no podemos hacer... ¿Ves? Esto da que no podemos tener confianza con los clientes. Esto da... Bueno, pues lo siento mucho. Bueno, a lo que voy, Rosy, ¿vas a querer los leggings? Pero yo no sé nada de unos leggings. Pero si te los estuviste probando ayer, los de Pantera. Yo no estuve ayer en ningún sitio, caballero. Pero tú no estuviste ayer con Pilar en el bingo y a la salida del bingo. En el bingo he noído en mi vida. Pero cómo lo vas. Mire, señor, mire, vamos a dejarlo porque creo que usted se está equivocando. Sí, bueno, pues a lo mejor hay una equivocación. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Si tú la ves hoy, que sé que vais a ir hoy... Que yo no voy a ir a ningún sitio con esa persona. Pero si has quedado... Que yo no sé de quién me está usted hablando. Pero si has quedado con Goyita hace un ratito que te he escuchado yo, hija. Pero si yo no sé quién es Goyita. Goyita es la hermana... Pero usted no puede aceptar que se haya podido equivocar al marcar y esté hablando con una persona distinta. Que no, si es que no me equivoco porque es imposible porque son digitales los teléfonos hoy en día. ¿Cómo me voy a equivocar? Ya para saber en qué tienda es eso. Hernández, Corsetería Hernández. ¿En dónde? ¿En Toledo? En Toledo. Ah, vale. Menos mal, por lo menos es la misma ciudad. Eso, por eso te digo. Entonces, te cuento una cosa y ya cuelgo porque no me voy a estar... No, mire usted, mire usted, no se moleste en contarme nada porque... No, simplemente decirte una cosa. Son muchos años como clienta, no la quiero perder, pero se ha puesto una faja que está en rebajas y yo ahora devolver esa faja fábrica no puedo. Si usted quiere hacer esta reclamación a la persona que le pueda atender, hágalo, pero a mí, ni sé quién es Goyita, ni sé quién es usted, ni sé, ni he ido de compras, ni he acompañado a nada, ni he dicho nada, no tengo ni idea de nada. Bueno, vamos a dejarlo porque voy a intentar localizar a Goyita al móvil o a su casa. Otra cosa, ¿quiere...? No, perdóname, perdóname a mí. La persona con la que usted cree estar hablando. A lo que voy, te lo digo porque lo tengo aquí en casa. Que si quiere los leggings. Ay, pues pregúntesele a quién se los ha encargado. Bueno, pues luego te llamo yo a ti, Goyita, venga. Que yo no soy Goyita. Pero será posible que... Pero si te he conocido la vos, mujer. Con Manel Fuentes, apriete. Con Manel Fuentes, apriete.